Hola, yo soy Silvestre y esto es Arca Kersis, donde hablamos de libros. En esta ocasión, Desobediencia Civil, de Henry Turo. ¡Comenzamos! Se suponía que esta semana correspondía a la reseña de La Tercera Ola, de Alvin Toffler. Pero como se puede ver, es un libro bastante gordito y aparte tiene demasiado contenido, entonces requiere una lectura mucho más pausada. Como no quería dejar el canal sin subir videos durante mucho tiempo, decidí atender a la recomendación que me hizo César Carvajal de leer Desobediencia Civil, de Henry Turo. Así que, vamos a empezar con esto. De partida, el nombre ya nos dice mucho. Desobediencia Civil. ¿Qué es la desobediencia civil? La desobediencia civil es el acto más básico de resistencia. Es el hecho de decirle a la autoridad, tú ya no eres mi autoridad. Porque el principio básico de toda autoridad es el principio de poder, el principio de mandar. Si la autoridad ya no puede mandarte, si una ley ya no puede obligarte a actuar o no actuar de cierta manera. Cuando la ciudadanía decide que ningún mandato, ningún gobernante, ninguna ley va a interponerse a lo que realmente ellos quieren, es que la estructura misma del poder se rompe. Los gobernantes solo tienen poder porque los gobernados permiten que ese poder exista. Pero cuando un gobernado se revela ante este poder obligatorio, el poder se desvanece. Uno de los ejemplos más clásicos fue Gandhi. Gandhi empieza una revolución por la independencia de India, que era una colonia británica, y la empieza de una forma no violenta, de una resistencia pacífica. Y es que Henry Duró cree que no es necesario esperar a convertirte en mayoría, sino que son estos pequeños actos de resistencia de una minoría lo que pueden llegar a generar un gran cambio. Por ejemplo, Rosa Parks. Entre los años 1950-1960 empieza todo un movimiento de resistencia racial en Estados Unidos, de las personas desplazadas históricamente que eran los afrodescendientes. Rosa Parks hace un acto tan simple como sentarse en el transporte público. ¿Qué hay de raro en ello? El transporte público tenía etiquetas que decían White Only. Son los blancos. Y esto pasaba así en muchos de los países desarrollados, que incluso habían luchado contra el régimen nazi, pero que al interior seguían teniendo políticas raciales de segregación. Al sentarse Rosa Parks en un asiento que no estaba permitido sentarse, genera primero una reacción de los blancos que estaban en el propio bus, pero más adelante una reacción de mucha de la población afrodescendiente de Estados Unidos, que dice, ¿por qué tenemos que obedecer a estas cosas tan irracionales? ¿Por qué tenemos que obedecer a estos mandatos absurdos que nos impiden el hecho de simplemente sentarnos cuando estamos cansados? Nos quitan el derecho a sentarnos solamente porque nuestra piel es de un color diferente. Estos pequeños actos de resistencia, como el de Rosa Parks, generaron un movimiento de masas muy grande, uno de los más grandes de la historia, y empezó todo por un acto tan pequeño, como el hecho de sentarse en rebeldía ante una etiqueta que dice que no te puedes sentar. Pero es la ley, tienes que obedecer la ley, ¿cierto? No, no, no tienes que obedecer la ley. Se nos ha metido en la cabeza que tenemos que obedecer la ley y obedecer la autoridad, aun cuando esta ley y esta autoridad actúan en contra de nuestros principios. Eso no tiene sentido. Si nos vamos en términos de Rousseau, el contrato social, ¿cierto? Sería el pacto de las personas, pero llega un momento en que ese contrato social pierde lo más básico de todo contrato, que es la voluntariedad del firmante. Nadie te hizo firmar un contrato que dice que tú tienes que pertenecer al estado que perteneces y respetar las leyes y la autoridad de ese estado. Nadie te preguntó si querías nacer ahí, simplemente naciste ahí. Y por el acto de nacer ahí, estás obligado a obedecer un montón de leyes y normas que seguramente atentan contra tus principios. Por ejemplo, antes de que se instituyera la libertad de culto en los países, las personas estaban obligadas a pertenecer a una religión oficial. Y las personas que pertenecieran a una rama ligeramente diferente de eso, por ejemplo, en el gran círculo del cristianismo tenemos a los católicos y los protestantes. Y los protestantes no podían ejercer su fe a pesar de que ambos eran cristianos solamente por no ser de la iglesia católica. Y esta pugna entre la oficialidad católica y la resistencia protestante termina generando una de las guerras más cruentas que se han vivido en la historia de Europa. Y que de hecho terminó con muchos imperios del viejo régimen. Henry Thoreau cree que si no hemos firmado nada voluntariamente, si no hemos adherido a un estado y sus leyes voluntariamente, este estado y sus leyes no tienen ningún derecho contra nosotros como individuo. Y es que el individuo es muy importante para Henry Thoreau. De hecho, según los análisis que uno le puede hacer al ensayo, podría clasificárselo como un anarcoindividualista. Él cree mucho en la libertad y sobre todo en la libertad del individuo. Que toda asociación debe ser voluntaria y que nadie puede obligarte ni a pertenecer a algo, ni a pensar de una forma, ni a actuar de cierta forma en base a las leyes obligatorias. Thoreau ha sido tomado mucho por lo que en el último tiempo se ha conocido como los libertarios o anarcocapitalistas. Por esto de negarse a pagar impuestos. Porque el impuesto es una forma de robo y una forma de violencia del estado. Aunque él dice que no está en contra de todos los impuestos. Está en contra de los impuestos que actúan en contra de la libertad de otras personas. En contra de los derechos de otras personas y otros estados. Está en contra de que los impuestos vayan a financiar la guerra. Que vayan a financiar las armas. Pero sí está de acuerdo en que los impuestos financien los caminos que él ocupa y las escuelas en las que se educa al pueblo. Así que no, no está en contra de todo tipo de impuestos. En cuanto al estado, hay algo más o menos raro. Porque si bien Thoreau no cree en reformar el estado, no cree en tomar el estado o hacerse parte del estado o infiltrarse en el estado para cambiar las cosas. Sino que el estado de por sí es una aberración. Pero al mismo tiempo cree que si llegamos a un estado en que el estado sea realmente de asociación voluntaria y que se respeten los derechos de las personas, él sí adheriría a ese tipo de estado. Entonces, no va a hacer algo por cambiar el estado, pero sí participaría de un estado que fuera más justo. Pero eso no significa que él no quiera hacer cambios. A él no le interesa meterse en el estado, pero sí le interesan los actos de acción directa. Como por ejemplo, cultivar su propio alimento, tener lazos de colaboración entre las personas a pequeña escala que no involucren al estado. Asociación mutua, apoyo mutuo. Cree en esos principios. También podríamos relacionar a Thoreau con los principios que expone Theodor Kaczynski, el Unabomber, en su manifiesto La sociedad industrial y su futuro. Cuando nos habla sobre que lo mejor es simplemente arrancarse de todo porque toda la sociedad, porque toda la estructura de la sociedad está totalmente podrida y que lo único que podemos hacer es irnos y cultivar nuestro propio alimento, hacer nuestras propias herramientas. Esa es más o menos la parada de Thoreau, aunque en Thoreau todavía no existía una sociedad industrial muy potente. Aún dicho todo lo anterior, Thoreau cree que la democracia liberal es de hecho un avance para la humanidad, que está por sobre las monarquías parlamentarias y muy por sobre las monarquías absolutas. Y si bien cree en esta forma democrática y que incluso el voto podría hacer algo, cree que el voto sin una acción es un voto muerto. No cree que la democracia deba basarse solamente en el voto de la urna, sino que la democracia tiene que ser un ejercicio de poder constante. Que el hecho de depositar un voto en una urna no va a cambiar las cosas si no acompañamos ese voto con una acción real. En resumen, que para cambiar las cosas tenemos que empezar por creernos el cuento y empezar a hacer estos pequeños actos de resistencia. Porque tal vez seamos mayoría y no nos estamos dando cuenta simplemente porque todas las otras personas tienen a sí mismo miedo de no querer actuar porque creen que no son mayoría. Y nada más. Esto fue la reseña de Desobediencia Civil de Henry Routreau. ¿Qué te pareció? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra de lo que dice este ensayo? Déjame un comentario y conversemos al respecto. Esto es Arca Gersis, donde hablamos de libros. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!